Queremos enviar un cordial saludo para Carmen Terraza, Carlos Pedro Suárez Esto de parte de la revelación Factor X Y a su más de las doce, y sigo ganando tu recuerdo Entre más tomo más me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas la mala, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis treinta y dos Y yo te prometo, no me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no está de aquí No me vuelvo a enamorar De mí, de mí, de mí Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo viviré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ninguna hembra lloraré No lloraré Bailaré Borrando tu recuerdo viviré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ninguna hembra lloraré Ya no quiero verte, sin ti soy más fuerte Tú a mí me conoces, no creo en la suerte Yo escribo el destino, sin ti mi camino No vuelvo a perderme No Y no dejes nada De mi huella, la almohada Te vuelve en la noche, cualquier empresa Pero es que no es cierto Que yo era feliz cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no está de aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo viviré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ninguna hembra lloraré No lloraré Bailaré Borrando tu recuerdo viviré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ninguna hembra lloraré No, no, no